Generación E es el nuevo programa que implementó el presidente Iván Duque para reemplazar Serpilopaga. A diferencia de este último, el cual disponía de 10.000 cupos anuales para estudiantes con alto puntaje y bajos recursos, Generación E reduce esta cifra a 4.000 becas. Desde 2015 hasta 2018, la UNAP recibió alrededor de 1.000 beneficiarios del programa Serpilopaga, mientras que en el primer corte, Generación E, ingresaron tan solo 39 estudiantes. Apoyamos y vamos alineados con las campañas de gobierno y con todas estas iniciativas que básicamente buscan la inclusión y que buscan que estudiantes de escasos recursos accedan a educación superior de calidad. Tuvimos cerca de 600 estudiantes PILOS en la primera convocatoria de Serpilopaga. Seguimos impulsando durante los siguientes tres años hasta hoy en día ser una de las universidades con mayor cantidad de estudiantes PILOS en el país. Sebastián Mesa Díaz, estudiante de música de primer semestre en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y beneficiario de Generación E, habla sobre el programa. Bueno, días antes de que nos entregaron los resultados del ICFES, el presidente en una conferencia iba a conocer el programa y el día que salieron los resultados del ICFES en la misma página, nos salía que éramos partícipes al programa, mejor dicho. En lo que yo sé, nos llegan, a mí me llegarían alrededor de dos millones semestrales, porque vivo en Pidecuesta y es fuera del municipio. Pero, digamos, a alguien que vive acá en Bucaramanga le estaría llegando alrededor de un salario mínimo semestral también. La Universidad Autónoma de Bucaramanga reafirmó su respaldo a cualquier plan de gobierno que impulse la educación superior, específicamente en las poblaciones más vulnerables del país. La Universidad Autónoma de Bucaramanga